Hola, soy Claudia de South Hill Designs. Ya casi llega el verano y estoy súper emocionada porque voy a estar tomando vacaciones con mi familia. Le pregunté a mi amiga Sarah South que les preguntara a ustedes cómo empacan sus joyas para que llegue en buena condición y también para ver qué joyas de South Hill se están poniendo con cuáles vestidos, para ver si me dan ideas. Margarita Linares sugerió ponerme piezas de turquesa para mi viaje a la playa. Yo me lo voy a poner con un vestido blanco largo. ¿Con qué se ponen ustedes esas piezas? Yo creo que todas se van a ver fabulosas este verano con estas piezas de turquesa. Karen Laflam Dobson dice que lleva sus dijes en pequeños estuches de pildoras. ¡Qué buena manera de mantenerte organizada, Karen! Jeanette Bram sugiere empacar adornos de cristal. Ella siempre le dice a sus clientes que compren los adornos de cristal en varios colores para que puedan cambiarlos y combinar con todos sus trajes favoritos. Bueno, ya es tiempo para empacar, pero gracias a todas las ideas que me han dado, ya creo que estoy lista para este verano. Y hablando de verano, si están pensando en venir a Inspire, estoy emocionada para ver qué se van a poner, qué joyas de South Hill van a tener puestas con sus vestidos favoritos. Y claro que estoy emocionada para conocerlas a todas. ¡Nos vemos en Scottsdale! ¡Suscríbete al canal!